muy buenas chavales y bienvenidos a black clover mobile vamos a hacer unas invocaciones por lo menos para intentar sacar el evento este vale la idea el objetivo es tirar al menos un pit entero las 200 para lograr tanto la página de habilidad como el dupe vale quiero cogerles entonces bueno pues aquí nos estarían dando piedras que no interesarían y esto sí que estaría guapo una pieza lr un accesorio lr pero bueno en principio lo que me interesa son los dupes y bueno pues sobre todo intentar sacar el banner de noel y charme porque la idea es intentar llevar a noel a dos estrellas vale pero bueno tengo 125 vamos a acabar tirando las 200 justas a ver qué tal se da chicos creo que tengo recursos de sobra para cuando llegue black casta así que venga pues desearme suerte chicos vamos a empezar a tirar invocaciones vamos a tirar la primera vamos a ver qué tal se da vamos a omitir la primera me ha salido un ssr quién será quién será vamos a omitir y es un rep es una página me ha salido la página de charme bueno vale no te decir que me mole pero creo que no está mal vale vamos 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 página que ha salido un real es un dupe de rades un dupe de rades no me está pintando bien otro ssr quién será cuál será que será no 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 un william que tampoco me viene mal no me viene mal el william yo no va a salir no va a salir no va a salir no va a salir se va a resistir sallo el sal no el sal no salió no él Me ha salido la página De Kaono Me ha salido la página De Kaono Aquí no ha salido nada No va a salir Noel, eh No va a salir Noel, eh Tampoco Tampoco Solo quiero que me salga una Noel Bueno, no, realmente quiero dos Tampoco Qué mala suerte, nene Habíamos arrancado Bien Pero Se está quedando ahí, eh Tampoco Uno, un SR Solo, eh Un SR Solo, eh Un SR Solo Vaya tiradas Más asquerosas Chaval Cien La mitad Horrible, eh Horrible 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 Me estoy gastando recursos Que no quería Venga, coño Sí Salió Noel No, salió Charmy Salió Charmy Quería Noel y salió Charmy Quería Noel y salió Charmy Quería Noel y salió Charmy Bueno, vamos a tirar 80 más, vale No va a querer salirme Noel No va a querer salirme Noel, eh No va a querer salirme Noel, eh Siete tiradas más Siete tiradas más La página de Noel La página de William Pero no me sale Noel Vale 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 Vamos con todo, chavales Salve Noel Salve Noel No sale Noel No sale Noel Bueno, está saliendo un montón de cosas Pero Noel no Si yo quiero a Noel Tanto pedir Tanto pedir Por favor Que ha salido ahí No ha salido tampoco Noel Otra Charmy la página Oiga, que está bien la página Está bien Charmy Cosa que no me había salido la Charmy en bañador Me está saliendo esta Pero joder Yo quiero a Noel Yo quería a Noel Y no va a salir Me quedan tres tiradas Me quedan tres tiradas Me quedan dos tiradas Me quedan dos tiradas Fracaso Bajo mi punto de vista Chavales Fracaso Y se acabó No salió No salió Y me quedé Con las ganas Invocación garantizada Y a que no me sale Noel ¿A que no me sale Noel aquí? Ah, pues sí No, me ha salido otra Charmy Otra Charmy Pues... No Pues no No ha querido salir No le ha dado la gana No le ha dado la gana Pero bueno Vamos a reclamar esto Plan Plan Quita Esto 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 Y esto Bueno Pues Chavales Hasta ahí Os puedo Leer Ha salido Alguna cosita Interesante Me ha salido Charmy Hasta en la sopa Creo que más Charmy No me han podido salir Dos Vale Vale Pues Chicos Ahí lo tenéis Suerte Pésima Abajo Suscribiros Campanito de notificaciones Mimos cardíacos Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Chau